Muy buenas familia, muy buenas. Hoy os vengo a hablar del Colors for Scully, todo lo que necesitas saber sobre este gran suplemento que se puede considerar tanto un potenciador de testosterona, un regulador hormonal, un adaptógeno, o sea es muy interesante todos los beneficios que tiene. Empezamos con un efecto que no es muy conocido, pero es muy interesante, que tiene un efecto antiinflamatorio. Ha demostrado disminuir citoquinas inflamatorias, lo que tiene un beneficio antiinflamatorio muy interesante, además de disminuir interloquinas 1 e interloquinas 4, CD4 y CD8, además de tener un beneficio, además de antiinflamatorio, de regular el sistema inmunológico y potenciar el sistema inmunológico, normalizarlo, porque se ha demostrado que Colors for Scully disminuye tanto el riesgo y los ataques de asma como de TDAH, ya que es un antihistamínico, o sea que hay personas que tienen gran cantidad de alergias, el Colors for Scully es un gran antihistamínico muy interesante. Además también disminuir problemas de Toll Light Receptor, CD4, CD8 como os decía, y mejorar las IgGs, que es esa respuesta de nuestro sistema inmunológico, no solo una agresión. También tiene el Colors for Scully efecto como antibacteriano, que es algo muy interesante, ya que en ciertas patologías de bacterias que debemos tratar, el Colors for Scully es una buena herramienta a utilizar. En la salud hepática también tiene muchos beneficios el Colors for Scully, ya que mejora la vía y aumenta la vía CYP2-B10, la CYP3-A11, que son dos vías de salud de la parte hepática, aumenta el glutatio, que es el antioxidante más importante que tiene el hígado para detoxificar, aparte de las dos vías anteriores aumentadas, que también son vías que si amplificamos ayudamos a la detoxificación del hígado, y también aumentamos el GSTM2, que es una vía también toxificante hepática. Muy interesante para mejorar la función hepática, el tema Colors for Scully. También tiene un beneficio aumentando la MPK, que la MPK ya sabemos cuando aumentamos la DIA-MPK, ayudamos a la pérdida de grasa, ayudamos al metabolismo lipídico frente a glucémicos, o sea, ayudamos a la quema de grasas más que al consumo de glucógeno, o sea, priorizamos la quema de grasa, que es como muy interesante. Y también disminuimos la glucemia, el Colors for Scully también tiene evidencia disminuyendo la glucemia, por eso en personas con sobrepeso o con diabetes es muy interesante el Colors for Scully. También tiene evidencia disminuyendo la masa grasa y aumentando, mejorando la masa ósea. Personas con problemas perimenopáusicos, es muy interesante el uso de Colors for Scully, pues se añade como adaptógeno para ese momento en el que sabemos que vamos a perder, porque descalcificamos, tenemos descalcificación por la menopausia, vamos a perder calcio óseo, pues ayudamos a eso y también ayudamos a la masa grasa, ¿por qué? Porque disminuye también nuestro metabolismo, ¿no? Es algo también a tener muy, 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 muy en cuenta. Y por lo que también tiene beneficios, por eso os lo he dicho, que algunos lo clasifican como regulador de testosterona o potenciador de testosterona, es porque también aumenta la testosterona y disminuye la fatiga, algo muy interesante, sobre todo en personas con ciertos problemas de disfunción eréctil o ciertas disminuciones de testosterona, pues ayudamos a regular de forma natural la testosterona. Y para disminuir la fatiga también es algo muy interesante, ¿vale? Porque testosterona y la fatiga tienen mucho, mucho vínculo. Las dosis recomendadas de Colors for Scully son 250 miligramos dos veces al día. Se recomienda de forma separada normalmente, pues se puede retomar los 500 miligramos de forma directa, pero se recomienda en estudios mejor, 250 miligramos en ayunas y 250 miligramos, por ejemplo, en la cena o antes de acostarnos. Para saber que es una buena calidad, su principio activo es el forscolín y hemos de buscar alguna, un suplemento que os dejaré igualmente mi recomendación abajo en la cajita, que tenga más del 20% de forscolín, que es el principio activo. Mínimo 20%, porque sea de buena calidad. Y la mejor patente, para asegurarnos de mejor calidad, es la forscolín, ¿vale? Que es la que nos asegura la mejor calidad de Colors for Scully del mercado. Es la mejor patente a día de hoy, según los estudios científicos, de Colors for Scully. Y tiene interferencia positiva y negativa. Interferencia negativa que no se puede combinar Colors for Scully con el Colors for Scully. Crean interferencias negativas, se inhiben, con lo cual, Colors for Scully. Y Colors for Scully no los combines juntos, que hay algunos sobre los que los combinan. Pero Colors for Scully se puede combinar con la cafeína, que te hace una interacción positiva, se potencian entre ellos, ¿vale? Es una combinación muy interesante. Fabián, nada más. Os dejaré los papers abajo, ¿vale? Para que podáis repasarlos del Colors for Scully. Me parece muy interesante, muy desconocido, por eso es lo que lo trae al canal. Todo sobre ello, toda la evidencia sobre ello. Si no os he dicho alguna característica Colors for Scully, ¿por qué no tiene suficiente evidencia para que os la diga hoy? Con lo cual, espero que os haya sido útil. Recuerdo que os podéis suscribir al canal si no lo estáis, dadle a me gusta y comentad. Si os parece interesante para algún amigo, compartid, por favor, es de gran utilidad. Y nos vemos el próximo domingo, ¿vale? Consumiros, un abrazo y a tope. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!